Muy buenos días, esta es una grave denuncia que hace la senadora Paloma Valencia en su cuenta de Twitter acerca del Plan Nacional de Desarrollo y dice el Plan Nacional de Desarrollo está más recargado de micos de lo que se esperaba. Abre un hilo con los siguientes puntos. Primero, el presidente acaba con la división de poderes y mediante 13 facultades extraordinarias podrá reestructurar toda la rama ejecutiva, desde crear entidades hasta capitalizar empresas. El segundo, el presidente también podrá a dedo regular la política de usos alternativos de coca y sustancias psicoactivas, reformular y o acabar con familias en acción y jóvenes en acción y reestructurar a su antojo el Hospital San Juan de Dios. Tercero, el Plan Nacional intentará reproducir el fracaso del programa de basura cero de Bogotá en todo el país. Cuarto, el gobierno instaurará una nueva política nacional de drogas donde no se especifica sus sus características ni objetivos. Quinto, los invasores de tierras que vivan en una propiedad privada por un periodo de tres años y no encuentren oposición les dará la titulación del predio. Sexto, el Estado entregará en concesión reservas forestales hasta por 30 años a organizaciones campesinas. Séptimo, la Policía Nacional será reestructurada y transformada a discreción del gobierno nacional hasta se revisará su cambio de ministerio. Octavo, las entidades de orden nacional tendrán que acoger las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad creada por el Acuerdo de La Habana. Noveno, el gobierno nacional tendrá un archivo con todos los datos personales e ingresos de los colombianos donde incluso las entidades no podrán abstenerse de entregar información reservada. Décimo, el presidente Petro crea una nueva forma de contratación pública. Asociaciones públicos populares, pero no define en el proyecto quiénes son y cómo están estructuradas las asociaciones populares. ¿Entregará contratos a él? Once, el plan nacional incluye más de 10 artículos, una reforma agraria. El principal foco, incorporar el Acuerdo de La Habana en la reforma al campo. Doce, se ampliarán los territorios de propiedad colectiva incluso en zonas de reserva forestal. Trece, se crearán condiciones especiales para presos de pueblos y comunidades indígenas. Catorce, el gobierno reestructurará las viviendas de interés social y además menciona la evolución de subsidios al Estado cuando éste no logre entregarlo de manera efectiva. Hoy hay protestas porque el gobierno no quiere dar los subsidios de mi casa ya. Quince, van a intentar cerrar los mercados internacionales y declarar soberanía alimentaria, con un nuevo arancel llamado Inteligente y Defensa Comercial. Dieciséis, con la reglamentación del giro directo para régimen contributivo, como subsidiado podrían eliminar a las EPS sin necesidad de la reforma a la salud. Diecisiete, al presidente le quedó gustando su estilo emperador y ahora va a determinar las cuantías y amparos del SOAT en el país. Dieciocho, se crea el programa Jóvenes en Paz, el cual no contiene información detallada sobre su estructura, pero que podría usarse para dar a los 800 mil pesos que el presidente Petro afirmó que iba a darlos a los jóvenes que dejaran las bandas criminales. Diecinueve, mediante una metodología incierta, se actualizará el avalúo catastral de todo el país para el periodo de 2023. ¿Buscará expropiar bien impuestos? Veinte, la política pública en favor de Cúcuta y Norte de Santander se acaba. Gobierno Petro elimina artículo 15 de la ley 14.10. Veintiuno, gobierno elimina la priorización de los recursos del ICBF a primera infancia. Elimina el artículo 136 de la ley 14.50 de 2011. Veintidós, la priorización territorial para OCAD Paz perderá su enfoque técnico. Gobierno Petro elimina el artículo 3 de la ley decreto ley 4.13 del 2018. Veintitrés, sacaban los recursos para el programa de transformación productiva de Bancóldex. Gobierno elimina el artículo 50 de la ley 14.50 del 2011. Y por último, 24, presidente, acaba con las colocaciones sustitutivas por parte de la Junta Monetaria. ¿Le quiere quitar independencia? Por favor, compartir estas graves denuncias de la senadora Paloma Valencia. Gracias.